Nuestro folclore es fruto del mestizaje y se percibe en nuestra música. Un pueblo de raíces indígenas, pero con una fuerte influencia colonial. Una mezcla de sabores, sonidos, leyendas y tradiciones. Un país lleno de historia, con un pasado milenario. Cabracán da vida a esta historia con su música y letras. Una historia de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de quienes somos. A través del metal, contamos estas historias con poder, pasión y mucha fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!